dímelo es mi cambio de luca ya tú sabes estoy ahí también al natural no sí sí al natural pues yo igual yo me quita la rastra si me quedaba al natural me gusta un poco rudo pero bueno si te da si tienes estilo está chévere el internet está lento se ve bien a ver a ver a ver es que aquí en la transmisión se te nota a ti que prácticamente está quieto o sea creo que se ha congelado la transmisión me ves muy bien y no no pues claro que lo he hecho en el techo del vecino por todos lados eres para ramo yo mi gambi está muy bien está muy bien pues es muy bueno probar experiencias cuál es tu récord cuál es tu récord he hecho tríos no en el techo de mi vecino y como lo he hecho ahí sin pedirle permiso ha llegado y me ha hecho un pequeño lío no casi me he echado agua así te ha hecho te ha hecho pagar los daños te ha hecho pagar los daños de la gente se quedó pegado se quedó pegado se quedó pegando de leche su techo se quedó pegado se quedó pegado se quedó pegado yo pienso viajar pues a argentina a españa y de paso no así que si es que tú aceptas hacemos una canción y apoyamos el mundo pues yo tengo que sacar mi álbum pero llevo dos años haciendo un álbum y tengo que sacar ahora el álbum cuando termine el álbum hablamos hermano lo que pasa es que tengo que sacarlo lo saco el mes que viene ok ok súper chévere cómo se llama tú se llama roxford no está viendo ahí roxford así que te lo sabes eh hermano sí señor se llama rock por back to rock por sale ahora el mes que viene está muy bien ya pues muchos éxitos yo también el 2020 hay un tema que te va a gustar hay un tema que te va a gustar que es de lo muy bien muy bien se llama bounce tienes que escuchártelo dice ya no baila reggaeton bótalo en repetición la va a poner bajo presión click y puesta pa la acción uuuhh sexo sin conversación tengo aca y munición ya verás te va a gustar esa es dura 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 está muy chévere yo también ah en el 2021 voy a sacar mi álbum también si lo escucharé mi hermano lo escucharé muy duro pues oye mi bro y dime 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 tú dime tú todo todo trabajo realmente tiene sus recompensas y para mí era un sueño no tener éxito comencé simplemente siendo un soñador eso sí trabajando duro y ahora que lo he logrado estoy feliz pero sigo trabajando pues sabes que bro tú en una canción dijiste de repente chúpalo y yo estaba escuchándolo y dije uy eso me suena ay y cuando me metí en ver tus conciertos ya empecé a ver todas tus canciones tal y tú conciertos que pusiste la cuqueo en un tema y te saltaste ahí a decirle a todo el mundo que te mamás el bicho y que ibas a ser el más grande hermano y mírate ahora loco me ha me enorgullece loco te lo juro tus huevos hermanos gracias 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 esto lo he logrado pues trabajando y siendo valiente no siendo yo mismo y ya pues y de lo cual yo también he visto no tú tú también has iniciado así de lo bajo así como yo y he visto que he estado viendo no tu carrera musical y todo y yo también pues estoy muy feliz de que sigas logrando muchos éxitos y sigas estando en la cima realmente me siento muy felices por tanto por ti y por todos los cantantes que siguen logrando pues sus metas siguen creciendo y y la viven no a su manera la viven su vida a su manera y como dijiste tú el que no que me mame el bicho hasta que se convierta en diamante que lo dejen bien pulido ahí está hermano oye bro te voy a poder saber tengo que irme a cenar bro que estoy muy 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 muerto de hambre vale 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 que te vaya muy bien que estamos en contacto oye saludos sigue así estoy esperando tu próximo tema quiero que sea más cañero que el anterior quiero que saques eso de que te mames el bicho y que lo dejen bien pulido dale bien duro loco sigue ahí viene más temazo son bien chido hasta luego mi bro ya hasta luego